Sí, parece que sí, que se va acercando ya la fecha de competir, tenemos muchas ganas, estamos entrenando cada día mejor y bueno, pues sobre todo con la máxima ilusión de seguir como estábamos en la línea que terminamos antes de este confinamiento y bueno, esperemos dar lo mejor y con mucha ilusión. Un poco volviendo a la normalidad, como aquel que dice, juntándonos ya en grupos de 10, entrenando cada día un poquito mejor, progresando, cogiendo buenas sensaciones en tanto lo físico como con balón y bueno, pues como te he dicho antes también con mucha ilusión de empezar. Sí, habrá que mentalizarse de que el campo estará vacío, estará una puerta cerrada, se va a notar bastante porque la verdad que nosotros teníamos una afición increíble, estábamos ilusionados todos y bueno, lo importante es mentalizarse, entrenar bien, saber que nos estamos jugando también la vida y salir a cada partido a competir y a ganar. Está claro que la competición va a ser la que es y es para todos los equipos, no voy a tener ningún tipo de excusa, es verdad que va a ser totalmente diferente y bueno, pues saldrá mejor beneficiado el que mejor se mentalice y el que mejor preparado esté para esa situación. Sí, obviamente ya te vas mentalizando de que hay una fecha fijada para la competición, estábamos entrenando bien, esto nos va a dar un toque más de motivación para volver a la competición y seguir entrenando mejor y bueno, pues estamos entrenando bastante bien, veo al grupo bastante metido y comprometido con como estábamos antes de esta situación. Sí, nos puedes dar ese plug de motivación, pero bueno, ya sabemos cómo es esta liga, que no puedes salir a ningún partido relajado porque te pintan la cara rápido y bueno, pues sí que es verdad que la situación que estamos es privilegiada y vamos a trabajar duro para conseguir ese objetivo, ese sueño que tenemos todo el mundo que es el de ascender y que lo tenemos ahí en la mano. Bueno, yo creo que afecta no solo a la línea defensiva, sino a todo el equipo porque al final tácticamente trabajamos todo el grupo, creo que esa ha sido la clave durante todo el año, que hemos sido un equipo tanto defensivamente como ofensivamente y bueno, pues entonces a lo que es la defensa solo nos va a repercutir, pero sobre todo al equipo que es lo que importa. Sí, se va a echar muchísimo de menos, sobre todo en casa, incluso en los desplazamientos, porque hemos visto este año un montón de gente que iba a los desplazamientos y bueno, pues sí que se les veía que muy ilusionados, con muchas ganas, como al equipo y como a toda la ciudad, entonces sí que es verdad que en casa se va a echar mucho de menos y bueno, intentaremos dar lo mejor en cada partido por ellos. Gracias. Gracias.